¡Hey! Muy buenas a todos mis hermanos míos, ¿cómo estáis? Aquí Virsa una semanita más y bienvenidos a un nuevo episodio de Pokémon Rojo Fuego Que ya se me había ido, Pokémon Rojo, no sé qué iba a decir Pokémon Rojo Fuego para completar la Pokédex Y chicos, seguimos con el equipo tal y como lo teníamos Y ya estamos a puntito de llegar, vamos a puntito Atravesar lo que viene siendo la casita esta que tenemos aquí a la izquierda Y estaremos ya en Ciudad Furcia, ¿vale? En Ciudad Furcia Para la zona Safari, ¿vale? La zona Safari Pero la zona Safari la voy a dejar para un capítulo exclusivo, ¿vale? Digamos, un solo capítulo para la zona Safari, ya que es tan grande Así que hoy lo que vamos a hacer es buscar aquí, en esta ruta Los pocos Pokémon que nos quedan, que aquí he visto que sale Venonat ¿Vale? Aparte de Odis y Pidgey, también sale Venonat Y necesitaría, como sabéis, necesito dos Venonat Para Venonat y Venomoth, ¿vale? Recordad que había Pokémon que no salían y demás En esta edición, que corresponden al Verde Hoja Y que por tanto en el Verde Hoja no salen los mismos que en el Rojo Fuego Pero si sale aquí Venonat, que lo he visto yo, ¿vale? Y también comentaros que al final no cogí ningún Pokémon del Dojo Karate ¿Vale? Porque no sabía cuál coger, si Hitmonlee o Hitmonchan Aquí tenemos al primer Venonat del día de hoy Perfecto Y como os digo chicos, aquí quito un poquito lo que... He soltado el acelerador, ¿vale? El turbo Porque para que veáis un poquito la captura y eso, ¿no? Para que no sea todo tan rápido Cuando es rápido lo dejo rápido pulsado Es para los que salen que ya tenemos repetidos Por ejemplo, Pidgey y Odis Vale, Venonat, segundo Venonat del día Ya tenemos Venonat y Venomoth Y como os digo, no he capturado... No he cogido, perdón, del Dojo No he cogido ni al Hitmonlee ni al Hitmonchan Quería que ustedes me dijerais cuál coger, ¿vale? Uno de los dos se tiene que quedar en el Dojo Así que ustedes me decís ¿A quién cojo? ¿Si al Hitmonlee o al Hitmonchan? A mí me da igual A mí siempre me ha gustado más Hitmonlee Pero no voy a ser ni Tikismiki ni mucho menos, ¿vale? Bueno, esto os lo enseñaré después, ¿vale? Lo que hay en el PC os lo enseñaré después Que hay alguna cosita interesante Y aquí, en esta ruta ¿Vale? El vídeo será... Hoy el episodio será un poquito más breve de lo normal Pero bueno, así tampoco... Tampoco os agobio mucho, ¿no? Entonces, Raticate, vale Aquí lo que salen en esta ruta Son el Doduo, ¿vale? Doduo, Dodrio y ya está, ¿no? Creo que es Sí, creo que ya está No sé, no me acuerdo Vale, aquí Doduo Y creo que la siguiente evolución de Doduo Es directamente Dodrio O Dodrio No sé Da igual Vale, Doduo, Dodrio Vale, sí, ahí está Vale, solamente necesito otro Doduo más, ¿vale? Para que sea un... Ahí está, vale Doduo, perfecto Ya tenemos la cadena también evolutiva completa De Doduo junto a Dodrio, ¿vale? Y... Y nada Eso Que me dejéis en comentarios, ¿vale? ¿Cuál preferís? Si Hitmonlee o Hitmonchan Quizás también ponga... Uy, ¿qué pasa? Ah Que no tengo la bici Que tengo la bici No tengo mi bici Pues no No tengo la bici ¿Quién me da la bici? Por Dios Eh... ¿Qué ruta es? ¿A qué ruta corresponde esta que está aquí al lado? Ah, bueno Esa ruta la puede meter por un testículo de Jehová Vale Ahora bien, chicos Hemos capturado ya al... Al Doduo y al Dodrio, ¿vale? Dicho esto Eh... En el equipo ¿Cuántos hay? Vale, los dos Venonat Así que los Dodrios se han ido directamente al PC Vale, perfecto Y vale Os voy a enseñar Perdón Mover Eh... De mi equipo Venonat Aquí ¿Vale? Y el otro Venonat Aquí Ahora bien Estáis viendo Que no he leveleado Como prometí Es cierto Me diréis Mirza, tío Dijiste que ibas a levelear Es cierto Es cierto No lo niego Pero chicos Me ha dado mucha pereza Y... Como que no lo he hecho Uy, la finosa Y me ha dado mucha pereza ¿Vale? Así que... No lo he hecho Ustedes no enfadarse conmigo Ni mucho menos Porque... Sabéis que no... Que no lo haga malas Vale Recuento ¿Vale? Aquí solamente Podemos recontar Eh... O contar de nuevo Al Doduo Y al Doduo y Dodrio ¿Vale? Vale Eh... En el tipo agua Hemos conseguido Otro Pokémon Más Aquí tenéis Al señor Lapras ¿Vale? Que le pega más Señorita Lapras Pero bueno Es señor Lapras En este caso Gran Pokémon Mejor persona Otro menos Para añadir a la lista Y aquí El Cubón Que ya lo visteis En el anterior episodio ¿Vale? Los dos Cubón Eh... Los Gasly Que ya conseguimos El Venomás de hoy Y... Ya está Entonces Eh... Lo único que tengo que hacer Es levelear Para que ya estén Con sus correspondientes Evoluciones Y os comenté chicos Que Eevee ¿Vale? Eevee no sabía Tenía también la duda Tenía dos dudas La de Hitmonlee Y Hitmonchan Como os he comentado Que no sé cuál elegir Que elijáis vosotros Y que también en comentarios Me dejarais Que Eevee O sea perdón Que evolución de Eevee Eh... Preferéis primero ¿Vale? Si queréis que me quede Con Eevee Pues me quedo con Eevee Y los próximos Eevee Que capture Si es que salen Pues... Ya los voy evolucionando ¿Que queréis una evolución De Eevee ya? Y ya capturaremos Otro Eevee en su momento Pues me lo dejáis En comentarios Si queréis Eh... Que este Eevee Que tenemos aquí Sea Jolteon Flareon O Vaporeon Que evolución de Eevee Que queréis primero ¿Vale? De ser así De que queráis que lo evolucione Si no Nos quedamos con este Eevee Tan tranquilos Y no hay problema ¿Vale? Aquí tenemos también A Snorlax El Snorlax Que cortaba el paso De... Del... Del puente ¿Vale? Del agua Eh... Lo he matado O sea Perdón Debilitado Matado no Que suena muy bruto Debilitado ¿Vale? Así que no hay problema Por ello Y chicos Eh... Me parece a mi Que poquito más Poquito más Pero... Me voy a quedar Con mal sabor de boca Y... Y no quiero Así que... Que leches Voy a entrar A la zona Safari Porque tengo ganas Tengo ganas Y aunque sea La primera Vale Y aunque sea La primera De esta La primera Zona Por decirlo así Vale Venonat Lo tenemos Huimos ¿Vale? No pasa nada Tenemos ya El Venonat Que no lo necesitamos Execute No lo tenemos ¿Vale? No tenemos A Execute Así que Primer Pokémon Del Safari Vale Capturado Vale Es que digo Es que claro No es una Master Bola No es una Master Bola Que la podemos Lo podemos atrapar Sin problema alguno Vale Segundo Execute Así que ya tenemos Si se captura Tendríamos ya La cadena evolutiva No se captura Vale Cebo Le lanzamos Un cebito Vale Y ahora La Safari Ball Uno Dos Tres Está comiendo ¿Quiere dejar de comer Gordo? Gordo ¿Quiere es un Gordo? Vamos a ver Ya me estás cabreando A mi Execute Bueno Que ha oído Que gracioso eres Execute Hijo Que gracioso Que eres Macho A ver Ya tengo Al Nidoran Macho Ya tengo Al Nidoran Macho No puedo evolucionarlo Tan fácilmente Al Aquí está Vale Execute El Execute ¿Vale? Para que sea un Executor Uno Dos Joder Execute Come como un Gordo Venga Come gordo Gordo Que eres un Gordo Come Come Por suelo Vale Ay de verdad Execute Coño Me está tocando La morada Me está tocando La morada Dos manos A ver Execute Uno Me cago Venga Lanzamos La roca Y si quiere huir Que huya Está enfadado Venga Safari Ball Execute Uno No Ni uno Ni se ha movido Venga Hombre Está comiendo Venga Por Dios Vamos Execute Me quedan Dieciocho Pokeballs Uno Joder Coño Mira chicos Voy a hacer un corte Y ahora vuelvo Cuando lo tenga atrapado Porque de verdad Bueno chicos A ver He vuelto aquí Pero no es No es Execute Pero es Raijord O sea Raijord tampoco Lo podemos Bueno Espérate Vale No he dicho nada Vale chicos Que desgraciado Soy Nidoran Hembra Hostia Nidorina Hembra Es verdad Yo no tengo Nidorina A ver Nidorina Por favor Por favor Os podéis Atrapar Tanto trabajo Os cuesta Atraparos Pues si Parece que si Hombre Nidorina Mira te voy a decir Una cosita Te voy a decir Una cosita Me esta tocando A la mora Me tengo que poner serio Mira que no me gusta Ponerme serio Venga Venga Execute Venga Execute Menos mal Venga Venga Execute Uy Al palo Salvaje ha huido Me cago Dio el Execute Tranquilo Mirza Tranquilo Tranquilo mi chico Tranquilo Venga Safari Uno Uy de verdad Uy de verdad Uy de verdad Ay Execute 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 Mira te voy a lanzar Dos sebo Venga A ver por favor Uno Joder Me esta cansando Me estas cansando Execute Me estas cansando Me voy a cagar En tu puta madre Execute Si es que no me quedan Más Pokebola No me quedan Más Pokebola Chicos Dejamos por aquí El episodio Ya volveremos a capturar A este Execute Que por mi madre Se captura Si o si Aunque sea lo último Que hagan este juego Espero que os haya gustado Este nuevo episodio De hoy Madre mía Como empezamos La semana A ver como la terminamos El viernes Chicos Espero que os haya gustado El episodio de hoy Un buen like Se agradece Si compartís También También Suscribiros al canal Si no lo estáis Y nos vemos El viernes Con un nuevo episodio Totalmente Dentro de la zona safari Un saludito chicos Y adiós Madre mía ¡Suscríbete al canal! Gracias.